¿Qué soñó a Paola Turbay? Bueno, yo soñaba con ser cantante, después profesora. ¿Y te diste cuenta que no? Yo canto bien. Fui directora de segunda voz. Ahí es donde él me ve. Ay, no, no, me pongan a cantar. Ahí ponganme un poquito a Ave María. Yo te digo. Ese es el... Ah, ese es el Ave Bermos. Ah, vea. Y esperen que la eduque, porque voy a tomar un cursito. ¿Allá o acá? Por internet. O sea, en cualquier lugar del mundo. ¿Quería ser cantante? Quería ser cantante, después quería ser profesora, después quise ser arqueóloga, después quise ser diseñadora industrial. Pero, por ejemplo, a los 10 años sí quería ser actriz de Broadway. Por ejemplo, quería cantar, bailar y actuar. Todavía no le he pegado, pero... No, pero... Pero, ala. Pero no, estás en el camino, me he dicho, a donde has llegado, no todo el mundo llega. Ojalá. Ojalá. ¿Cuánto decide ser reina? La verdad es que a mí nunca me llamaron la atención los reinados. Me parecían demasiado postistas, demasiado bien sentadas, demasiado formales. Mi mejor amiga, María Andrea Lara, eso ya estaba convencida que yo iba a hacer mis universos. Un día estábamos en el lanzamiento de la Casa Carlos Arturo Zapata. Todas las modelos de la época eran María Lucía Fernández, Viena Ruiz, Marta Lucía Pereiro. Y yo hacía comerciales, yo no desfilaba porque era muy chaparrita. Y trajeron tres mis venezuelas, las que iban a concursar en los siguientes tres años, en el 90, en el 91, 92. Porque las preparan con 15 años de anticipación, ¿no? Desde el kinder. Entonces, todo el mundo, ay, Paola, me está hacia el reinado, sí, señorita Bogotá, vaya, vaya. Y se voltea una y dice... Una de esas de Venezuela. De tres metros, y dice, ¿esta niña es reina? Pasaron los años y mi amiga de él le insista, insista, hasta que ella se encontró con la directora de Cultura y Turismo, armó la reunión, me vendió, me lavó el cerebro, me dijo, pues, ganó Miss Colombia, me voy a Tailandia. ¿Y con quién me encuentro? Con la Miss Venezuela, que dijo, ¿esta niña es reina? No, 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 yo quiero escuchar ahí la colombiana, ¿qué le dijiste? Le dije, nada, le dije, Carolina, hola, ¿tú te acuerdas de mí? Y la noche de la coronación quedamos entre las 10 todas. Todas esas saldas, Paola... La cámara panía así, la cámara así, así, bájela, suba la... No es que yo sea bajita, yo soy estatura promedio. Normal, sí, sí, sí. Pero es que uno al lado de uno 90, uno 86, no se ve. A ver, la estatura promedio. No, es que, vean, un lempo de mujer. A ver, ¿cuántos años tiene Paola Turbay? ¿Se puede saber? Tengo cuarenta... Ah, cumplí cuarenta y uno. ¿Cuarenta y uno? Es que acabo de cumplir cuarenta y uno, no, tenía... ¿Cuándo fue cuarenta y uno? Hace quince días. ¿Por qué lo dices sin tanto perendengue? La edad. Porque me doy reya para tener cuarenta y uno. Eso, si es que me gusta, si es que me gustan las mujeres. Yo he pensado en decir que tengo cincuenta. Porque si yo digo, tengo cincuenta, la gente... ¿Cómo? Oiga, está vieja. ¿Está? Porque igual dicen que estoy vieja. Igual dicen que estoy cucha. Oigan, la que me dice Sofía el otro día, me dice... Oye, mami, Paola Dul, está divina para tener cincuenta. Está como tú, está igualita a ti. Y yo, atrevido. Bueno, sigamos con la historia. Y yo quedo entre las diez finalistas con mi buena escuela. Lo que dice Alfredo es que yo me volteé y la miré a ella como... No de mala, sino como... A mí me dio pena. Porque uno entrenándose, habiendo invertido tantos años... Y tanto billete. Y tanto billete. Y que la miraste. Yo como que la miré como... ¿Qué dijo ella? Ah, no, después me dijo que ella quería que yo ganara. ¡Cónchale, vale! Está con los ganas, ¿no? No, ella me dijo... Ay, yo quiero que sepas que yo quería que tú ganaras. Y yo... Y tú se lo creíste. ¿Cómo fue el primer beso de Paula Turba? ¿Pero cuál? ¿El pico o el beso? Bueno, el pico. ¿A qué edad fue? A la edad. ¿En serio? ¿A quién? Sí, sí, sí. Un gringo. Se llamaba Kevin Gear. Entonces había un círculo. Bueno, obviamente en el recreo. Entonces juega uno. Y todo el mundo en círculo y... ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Y el beso en serio fue ya en Bogotá a los catorce años. Colombiano. ¿Por qué sonríes cuando lo recuerdas? Porque no sé si decir el nombre. Y además son besos muy largos. Vamos. ¿Qué es eso? Venga, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a decir aquí en secreto y no se lo contamos a nadie. No. Bueno, dígame solo el nombre, sin el apellido. Se llama John, pero era colombiano. Me voy a poner a investigar. No, pero yo sé. Pero no lo voy a poner. Yo conozco a una persona que sí me puede investigar eso. ¿Quién? La negra Candela. ¿La viva? ¿Cuál es el plato colombiano que preparas allá? Yo no lo preparo. Lo prepara mi marucha. ¿Marucha es? La dueña de la casa. ¿Ah, sí? Ella es la que manda. María. ¿De dónde es María? De Armenia. Ah, colombiana. Es el corazón de mi hogar. Es la mamá de todos. ¿Qué oficio en la casa haces? Yo, oficio, oficio. Bueno, yo soy la que arregla el clóset. Yo soy maniática con los clóset. Sí. Y nada, y ayudar a lo que se pueda. Pues yo también, a veces, haciendo cama aquí y algo allá, pues, me ayudo a María, porque tampoco puedo tirarle todo. Bueno, llegó el momento de hablar de tomarse la sopa. Mamá, tomarse la sopa. Mañana, 25 de diciembre, se estrena. Sí, señor. ¿Es tan buena como se ven los cortos? Buenísima. Pero eso tiene algo como de trágico media y como... Pero es una trágico media buena. Eso es lo mejor. Pero... Trágico media es buenísima. Es, no, y es una historia muy chévere, es muy bien escrita. Los personajes son buenísimos. ¿Me voy a reír? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí te voy a reír. Yo me he reído mucho. Durante la filmación, pues, mejor dicho, no paré de reírme. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que menos te gusta? Los pies no me gustan tanto. ¿Están así? No, 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 están reírme. Pero es que son talla 39, es muy grande. Un amigo dice que tengo pata a través. Antes me molestaban los conejos. Sí. Las latinas acumulaban... ¿Y por qué no te gustaban? Claro, esa forma de reproducirse. Porque no, porque se ponía muy grande. Entonces, pero no, pero... ¿Qué hiciste con los conejos? Nada, cambié mi alimentación y eso se desapareció. Paolita, nada, mañana la película. Yo creo que se va a llenar. ¿Qué crees tú? Ah, sí, se va a llenar y yo voy a ir mañana a cine. ¿Sí? Sí. ¿Podemos saber a qué teatro? No, primero no sé en cuál. Y además voy a ir de incógnito porque quiero ver cuál es la reacción de la gente, a ver qué opinan. Entonces toda la gente de mañana a buscar a Paola Turbay en todos los teatros, que en algún teatro debe estar. Y a quien no les guste, se ríen y aplauden porque es posible que yo sea ahí. Aquí es la cosa. Y díganlo así. Gracias por haber estado aquí charlando con Charia. Si no les gusta, me lo hacen saber en Twitter, arroba Paola Turbay. ¿Y qué tal que te dicen la madre? Es que no sería la primera vez. No tengo problema. A mí no me parece. ¿Qué usted responde? No. Siempre y cuando tenga un sustento intelectual o teórico. Profesional. Profesional, hice una observación. ¿Lo respondes? Sí. ¿Qué opinas de Sofía Vergara? Sofía Regia está en el crubito, está mejor dicho en el momento. Porque ustedes son nuestras dos representantes allá. Sí, claro. Nosotras dos y hay otros colombianos. Hay muchos colombianos. Hay muchos colombianos. Actrices, bueno, de verdad colombianas porque hay unas que la mamá es colombiana, pero de verdad criadas. Colombianas, colombianas, 100%. Sí, nosotras dos. Aquí tenemos un reto. A ver. Hacer el brinquito de la chichera. ¿No lo conoces? Te lo voy a mostrar. Esas cosas son muy charras, ¿oyó? Póngale cuidado. Póngase. La vueltica nomás ya me parece fatal. ¿Sí? Sí, horrible. Entonces vamos a hacer la última vueltica. El canal del canal de SNS y te invito a tomar un cafecito. ¿Vamos a tomar un cafecito? Vamos. Pero paga usted, ¿oyó? Pues toca. Que nos fíen. ¿Se ve? ¿Qué 하니까. ¿Qué talking. ¿Qué tengo que hacer? Baja.